En la categoría Planificación del Desarrollo Provincial y con la experiencia concursable Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Mindo, el gobierno de Pichincha obtuvo el primer lugar en el Certamen de las Buenas Prácticas, organizado por el Consorcio de Gobiernos Provinciales con GOPE, que además eligió a Horta seis prácticas de las provincias de Chimborazo, Los Ríos, Loja, Carchi y Tungurahua como las mejores del país. El 25 de julio, funcionarios del Congope visitaron Mindo. Allí registraron imágenes y testimonios del proceso constructivo de su Plan de Desarrollo y las buenas prácticas que se ejecutan en la parroquia, con el objetivo de preservar su biodiversidad.